Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en el video de hoy vamos a estar haciendo un reto bastante raro, sí, vamos a estar abriendo todas las cajas gratis, sé que todo sale en la página, pero no quiero gastar ni un dólar porque quiero guardarlo para un próximo video, entonces en el video de hoy vamos a abrir todas las cajas gratis y todo lo que me salga, vamos a tirar un por 10 o un por 20, depende del momento la que me pinte, pero antes te voy a comentar una cosita, tengo 13, trae links, 13 códigos, 13 enlaces, como le quieran decir, para un 10% de bonus a la hora que quieran depositar en Skin Club, les voy a dejar todos los links en la descripción por si les interesa depositar, la verdad es algo muy, muy copado, así que nada, si depositan en ese enlace, tienen un 10% de bonus durante este mes y aparte participan en un sorteo exclusivo de 440 dólares en skins, sorteo de 440 dólares para este mes de abril, crear lugar para todo depositante, premio asegurado para la persona que más deposite, M4A4 Asimov de 225 dólares, segundo lugar, un Function Knife Blue Steel de 175 dólares para la segunda persona que puedan ir depositando de tan solo 1 dólar y tercer lugar, MP9 Horror de 40 dólares para el tercer lugar, como pueden ganar cualquiera de estos premios, bueno, depositando cualquiera de los links de la descripción de este video, o cualquiera de los videos de este mes de Skin Club, que sea de mi canal, estás participando, depositando tan solo 1 dólar, puedes ganar el segundo o el tercer lugar, y para la persona que más deposite, tiene asegurado el primer premio, los ganadores lo vamos a estar dando a finales de mes, mucha suerte a todos. Si entran con el primer enlace de la descripción, les va a salir este cartelito, lo que tienen que hacer es poner solicitar bonificación, si tienen algún otro código ponen replace, y le va a aparecer este cartel. Eligen la cantidad que quieran de apostar, en mi caso supongamos que le apostar 120 dólares, me van a estar dando 132, o sea 12 dólares gratis. Pongo pagar y me lleva a los métodos de pago, voy a correr para que vean bien los métodos de pago. Como ven acá tengo una banda, Pay Retailers, para pagar con tarjeta, para pagar con Trusly, para pagar con ZEN, para pagar con Paypal, para pagar con skins de Counter Strike también, para pagar con criptomonedas, hay una banda. Así que bueno, recuerden que hace no mucho Skin Club puso esta función, va a ser la muestra hace un par de meses ya, que depende del nivel que sea en la página, tienen entre 1 y 12 cajas gratis por día, o 13 cajas gratis por día. Así que bueno, vamos a empezar abriendo la de nivel 3, que es la más baratita, en esta tengo un 0,035 algo bueno, si no tengo catástrofe, que seguramente las primeras sean todas catástrofes, porque no es lo normal que las primeras estén algo bueno. ¿Puedes que pasar? Sí, es muy complicado. Primera nada, segunda, caja de nivel 10, similar a la anterior, 0,026% algo bueno, si no es un desastre, pero piensen que esta cajita la tengamos gratis todos los días, siendo nivel 10 que es muy sencillo. Tengo pensado en un futuro traer un video de mejores cajas para farmear, para conseguir nivel. Traje un video que apareció hace mucho, 0,028 esta. Traje un video que apareció hace mucho, pero bueno, hay cajitas nuevas, cambiaron los porcentajes de las cajas, así que podríamos actualizarlo. Déjenme en los comentarios que les parece si traería este video, lo estoy pensando seriamente para los que les interese en farmear niveles, así que bueno, caja nivel 30, 0,088 de una Glock y 28% de un sticker holo, por lo menos el graffiti. El sticker holo, si lo retirás, algo vale la pena, lo metes en una skincita que te guste y listo. Nivel 40, 0,1% cuchillo, 20% de una P2000 y el 24% de una USP de 11 centavitos, me da la P2000 de 15 centavos. Nivel 50, ya en la caja de dagas, 0,15% de 274 dólares y después cositas más petaconas, pero hey, no es tan mal, puesto que no dio la persita, pero si no me hubiese dado de esa, hubiese estado bastante bien. Nivel 60, 0,4% de Woodknife, o sea que hay bastantes chances. Después bueno, ya tenemos la skincita de 2 dólares, 1 dólar y pico, o sea que si tiramos un credit, un por 20 en esta y nos sale la 1.70 y nos sale el por 20, son 40 dólares, en mi caso me dio la de 3 centavos, que es la peor, pero tuve mala suerte. Nivel 70, hay cositas acá ya interesantes, sí, cuchillito, cuchillito, un 8% de por lo menos 5 dólares, me puede tocar 15 centavos, sí, también, esperemos que no. Me da una check-in-shine free-tested de 1.30, la verdad me dio la segunda peor, o sea una lástima, podría haber dado 25 dólares tranquilamente, no pasó. Nivel 80, última casa que tengo yo, tengo 0,075 WPFAE, 2% para en un lugar, lo bueno en esta casa por lo menos me aseguro 2 dólares y medio, va, 2 dólares con Elite Will en el peor estado. Me gustaría mucho una bogey, un porcentaje bastante real, 24 dólares encima. A ver, ¿qué me da? Me da Cortex Factory New, bueno, 10 dollarditos, 10 dollarditos no está, nada pero nada mal. Conseguí 12 dólares, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a romper toda la temática que dije al principio del video y ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un cuchillo. Mi objetivo de este video es conseguir un cuchillo. Entonces, voy a buscar el cuchillo más barato que no es este, algo está aburriado. Es que incluye que está con escasez de cuchillos, así que bueno, vamos a buscar unos guantes en vez de un cuchillo, no pasa nada. Estos sinceramente no me gustan, así vamos a ir por estos. Tenemos un 11% que lo voy a tirar a la izquierda. Si me sale, gracias al día de hoy con las recompensas gratuitas conseguí unos guantecitos gratis. Y si no me sale, bueno, tengo 365 días más para intentar conseguirlo. Y si no me salió, ¡increíble! En el video de hoy conseguí estos guantes gratis gracias al día de hoy. Si me pasaría todos los días estos conseguiría como 35.000 dólares gratis al año. Claramente tuve mucha suerte, 100 dólares gratis me llevé. Así que nada, chau. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó el like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.